hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una riquísima fideuá de pollo y verduras o paella de fideos con pollo y verduras como vosotros queréis nombrarla la verdad es que la fideuá nació de pescado y de marisco pero como todo en la cocina evoluciona y ya se puede hacer con cualquier ingrediente porque está igualmente deliciosa no os perdáis la receta y quedaros hasta el final porque mirad qué pinta que tiene no me digáis que no está diciendo cómeme así que atentos que ahora comenzamos necesitamos pollo yo tengo aquí preparados 600 gramos de pollo de la parte alta del muslo y ya lo tengo sin hueso ni piel también necesitaremos 150 gramos aproximadamente de judías verdes dos tomates pimiento rojo del que yo tengo aquí preparado voy a utilizar aproximadamente la mitad media cebolla tres ajos una zanahoria y unos 70 gramos aproximadamente de guisantes los que yo tengo aquí preparados son congelados también necesitamos pimentón dulce o paprika hebras de azafrán aceite de oliva virgen extra sal fideos mirad tengo aquí 250 gramos de fideos para fideuá aquí se encuentran en este formato que viene muy bien pero si no encontráis este tipo de fideos concretos podéis utilizar cualquier tipo de fideos que sean así gorditos y vamos a necesitar agua o caldo yo tengo aquí preparado caldo que hice con verduras y un poquito de pollo pero podéis utilizar agua y añadirle un cubito de caldo concentrado eso a vuestro gusto utilizaremos aproximadamente entre litro y medio dos litros de agua eso lo iremos viendo os recuerdo que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os las voy a dejar detalladamente por escrito abajo en la cajita de información o descripción del vídeo despuntamos las judías verdes y las cortamos a trocitos no muy grandes y una vez que las vamos cortando las vamos a ir poniendo en un recipiente que tengo con agua para que se vayan enjuagando la zanahoria ya la tengo pelada le voy a despuntar la voy a cortar en tiras primero la por la parto por la mitad y una vez que la tenga cortada en tiras la voy a hacer cuadraditos y a medida que la voy cortando la voy reservando en el agua junto a la judía verde cortamos el pimiento por la mitad le retiramos las semillas los filamentos blancos que tiene por dentro que esto suele dar un poco de sabor amargo lo voy a cortar a tiras y lo voy a pelar con un pelador de patatas esto es opcional si os gusta dejarle la piel sin problemas a mí me gusta quitársela y la verdad que no cuesta nada y seguido lo cortamos en tiras a lo largo y después en cuadraditos que no sean demasiado pequeños y lo vamos reservando en un recipiente aparte picamos la cebolla y los ajos muy menuditos podemos hacerlo a cuchillo o en una picadora manual cierro la picadora y ahora a picarlo hasta que esté bien pequeñito mirad ya lo tengo bien picado y ahora lo voy a reservar cortamos los tomates por la mitad y seguido los vamos a rallar por la parte de agujeros más grandes de un rallador ya tengo todas las verduras preparadas y las voy a reservar para más adelante cortamos la carne de pollo en trocitos que sean ni muy grandes ni muy pequeños aproximadamente de este tamaño yo estoy utilizando la carne de la parte alta del muslo de la cadera sin piel ni hueso pero sobra decir que podéis utilizar la parte de pollo que más os guste pechuga alitas lo que queráis a medida que lo vamos cortando lo vamos reservando en un recipiente aparte mirad he tenido un pequeño accidente en la cocina me he cortado aquí un poquito y por eso llevo ahora un guante no hay que contaminar la comida con nuestra sangre así que hay que tener esa precaución sigo cortando el pollo hasta que lo tenga todo ya tengo toda la carne de pollo troceada y ahora lo que voy a hacer es limpiar la tabla de madera muy bien con lejía después la enjuagaré muy bien la dejaré secar al aire la carne de pollo tiene una bacteria que las tablas de madera hay que limpiarlas muy muy bien para no tener contaminaciones en la cocina para hacer nuestra fideua vamos a poner una sartén amplia o una cazuela o una paella al fuego con unas tres o cuatro cucharadas de aceite y cuando ya está caliente añadimos la carne le ponemos un poquito de sal y la vamos a dorar vamos a freír hasta que esté doradita cuando ya tenemos la carne bien doradita la vamos a apartar un poquito a los lados añadimos el picadillo de cebolla y ajo mezclamos bien con todo y lo vamos a dejar cocinar durante unos minutos la temperatura la tengo en todo momento a media alta de 12 niveles de potencia que tiene mi placa vidrocerámica lo tengo en el 8 cuando la cebolla y el ajo ya se ven ligeramente doraditos añadimos el pimiento y la judía verde y la zanahoria que las he escurrido muy bien ahora lo vamos a cocinar todo junto durante unos 4 o 5 minutos removiendo a menudo cuando la verdura ya se ha cocinado junto al pollo durante unos minutos vamos a añadir el tomate rallado mezclamos todo bien y lo vamos a cocinar hasta que haya perdido toda el agua yo calculo que serán unos 5 minutos de 5 a 7 minutos cuando el tomate ya ha perdido toda el agua y ya está bien frito además aquí huele que alimenta vamos a hacer un pequeño espacio en el centro y vamos a tostar unas hebras de asafrán va a potenciar el sabor aproximadamente esta cantidad el tostarlas va a potenciar el sabor y también el color simplemente durante unos segunditos es suficiente ya mezclamos con el resto de ingredientes y le vamos a añadir también una cucharadita de cimentón dulce o paprika mezclamos rápidamente y le añadimos el caldo o el agua le voy a poner también los guisantes si alguno de los ingredientes que yo estoy utilizando nos gusta simplemente no se lo pongáis y le vamos a poner también un poquito de sal y ahora mezclamos bien y esperamos a que comience a hervir ya comienza a hervir y mirad yo en principio le he puesto el litro entero de caldo tenemos que ver la cantidad de fideos que vamos a poner en los fideos necesitan aproximadamente el doble de cantidad respecto a la capacidad mira yo he puesto los fideos en una taza que tiene una capacidad de 350 mililitros el doble serían 700 mililitros con lo cual con lo que vaya a reducir durante la cocción se puede quedar en esa cantidad pero si durante la cocción reduce demasiado le añadimos un poquito tenemos que calcular mentalmente a ver cuánta cantidad nos queda como aquí tenemos unos tornillos o la cantidad de lo que la cazuela se haya llenado del caldo en primera instancia pues vamos a ir calculando lo que vamos a necesitar ahora que ya está hirviendo lo vamos a dejar hervir así a una temperatura media alta durante 15 minutos aprovecho este momentito para recordaros que podéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora continuamos preparando esta riquísima fideua de pollo con verduras así que seguimos con la receta han pasado los 15 minutos de cocción y mirad ya se ve que ha reducido bastante aquí tengo preparado un poco más de caldo que en este momento le voy a añadir porque yo calculo que me va a hacer falta un poquito tenía preparado aproximadamente 250 mililitros que yo creo que con la mitad va a ser suficiente un poquito más mezclo bien voy a dejar hervir otros cinco minutitos porque la verdura ya está casi y rectificaré de sabor de sal si es necesario así que hay que probar ya han pasado los cinco minutitos desde que le añadimos un poquito más de caldo y ahora ya vamos a añadir los fideos mezclamos bien y a esta misma temperatura vamos a cocinar durante unos siete a diez minutos han pasado siete minutos de cocción y en este momento voy a bajar el fuego a una temperatura media baja en mi placa vitrocerámica lo voy a poner al 4 de 12 niveles de potencia que tiene y antes estaba en el ocho y ahora lo vamos a dejar así cinco minutitos más mirad los fideos no es igual que el arroz los fideos se pueden mover aunque no removerlos como si fuera un revoltillo de patatas pero si podemos meter la pala por debajo y así vamos viendo la cantidad de caldo después simplemente agitamos un poquito la paella o la cazuela y seguimos con la cocción en total los vamos a cocer durante 15 minutos mirad los fideos han cocido en total 15 minutos y ya han absorbido todo el caldo en este momento los vamos a probar y si notamos que están un poquito duros para nuestro gusto le bajamos un poquito la temperatura para que cuezan lo mínimo y lo vamos a tapar y dejar cocer durante tres o cuatro minutos más después probamos otra vez y si ya están a nuestro gusto ya los tenemos listos para servir que ya están a nuestro gusto con los 15 minutos apagamos el fuego tapamos dejamos reposar un par de minutitos y listos para servir yo los míos los he probado y están un poquitín duros así que para mi gusto le falta un par de minutitos con lo cual lo voy a poner un poquito más bajos los voy a tapar y los voy a dejar dos o tres minutos y luego ya los probaré otra vez y si ya están a mi gusto listos para servir y después de estos tres minutos más de cocción mirad qué aspecto tiene tan delicioso nuestra fideua de pollo y verduras madre mía qué aspecto más estupendo yo la voy a servir acompañada de una ensalada fresquita de lechuga cebolla fresca y tomate y a disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar y ahora a emplatar nuestra ración madre mía qué bien que huele aquí ahora mismo mirad cómo quedan los fideos sueltecitos jugosos la verdura perfectamente cocida y la carne también una receta para triunfar no dejéis de hacerlos porque están de rechupete madre mía qué cosa más rica y ahora a probar esta delicia pero quiero enseñaros más de cerca mirad qué cosa más deliciosa por favor qué jugosito todo qué maravilla mirad y ahora a probar esta delicia enseguida os cuento qué tal está por vosotros riquísima la verdura está cocida pero tiene su puntito todavía que no está muy que no está pasada el fideo está en su punto el sabor es delicioso la mezcla del pollo con las verduras ese sofrito tan rico que hemos hecho es un espectáculo de receta además ya habéis visto qué cosa más fácil una receta sin duda de 10 no dejéis de hacerla porque seguro que es un triunfo para toda la familia tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero mi mano lo me está mirando ya con cara de deseo ahora mismo cariño sirvo tu ración y ponemos una botellita de vino en la mesa y vamos a un rosadito muy rico con nuestra ensaladita en nuestra fideuá de pollo con verduras y vamos a comer hoy como los reyes así que vosotros haced lo mismo pero yo voy a coger otro poquito riquísimo riquísimo y Gracias por ver el video.